Voy a hablaros de Pochettino, de Luis Campos y de Arrak Hakimi. En este vídeo de noticias. Muy buenas a todos. Bueno, segundo vídeo del día. El primero, recordad, no he hablado un poco de la situación del banquillo del Real Madrid. Y en este vídeo de noticias voy a intentar ampliar también un poco, ¿no? Cómo está el tema del banquillo del Madrid. Porque, bueno, no a cada minuto, pero a cada hora, bueno, pues se van sucediendo las informaciones. Es verdad que me pueden ir llegando nuevas cosas. Y, bueno, pues yo os mantengo informados, ¿no? Según me van llegando. Vamos a empezar primero por lo de Arrak Hakimi. Que hay diversos medios ya que están informando de, bueno, pues de unas negociaciones muy avanzadas entre el Inter de Milán y el PSG para traspasar a Arrak por 60 millones de euros, ¿no? Recordad que el Madrid traspasó a su vez a Arrak el año pasado por 40 millones de euros. Que hubo problemas con esos plazos de pago que se incumplieron por parte del Inter. Al parecer, el primer plazo de 13 millones ya se habría cumplido. Ya estaría pagado. Solo quedarían 27 millones pendientes. Y lo cierto es que el Madrid tiene un derecho de tanteo sobre Arrak. Incluso se ha especulado sobre si en esa renegociación de plazos podría tener un porcentaje de la plusvalía. De la futura plusvalía de la venta de Arrak. Como no lo tengo confirmado, no voy a especular sobre eso. Pero sí os digo, obviamente que el Madrid tendría la opción de acudir al fichaje de Arrak por 60 millones. No parece que vaya a ser esa la opción. Aunque siendo Conte una de las opciones que hay para el banquillo, tampoco sería absolutamente descabellado. Pero no parece. No parece que vaya a ser esa la opción. Pero evidentemente, esto de alguna manera podría ser utilizado por parte del Madrid para hablar con el PSG de Mbappé. Para hablar con el PSG de Mbappé. Porque, bueno, renunciando, digamos, a esa opción, pues el Madrid estaría favoreciendo el fichaje de Arrak por el PSG. Porque no sé si van a llegar tan lejos las cosas como para tener ese tipo de conversaciones. Pero no creo que sea un mal precedente para el Madrid. Sobre Arrak, sinceramente, un gran jugador, sobre todo para jugar con tres centrales. Pero no sé si es un jugador de 60 millones de euros. Os lo voy a decir con total honestidad. No sé si vale tanto, la verdad. Yo creo que, obviamente, quien más fácil tendría ficharlo es el Madrid que por 23 millones, ¿no? Porque le quedan 27 por cobrar. Por 33 millones podría acceder a ese fichaje. Pero, sinceramente, no sé si yo haría, pues, un, digamos, un sacrificio tan alto por Arrak Hakemi. ¿No? Así, claro, os lo digo. Ya veremos cuál es su trayectoria después. Pero, bueno, evidentemente es un jugador, pues, que está bastante cotizado, ¿no? Como estamos comprobando en estos momentos. Después, Mario Cortegana, en Goal, ha informado sobre algo que ya hablamos en el Q&A de ayer. Sobre que Luis Campos está a punto de convertirse en miembro de la directora deportiva del Real Madrid. Luis Campos, un Luis Campos portugués, del año 64, que ya formó parte del equipo de viajadores de Mourinho. Sin ir más lejos, trajo a Fabinho, al Castilla. Un Fabinho que después ha dado varias vueltas revalorizándose continuamente. Porque es que la característica fundamental de Luis Campos es doble, ¿no? Una, consigue revalorizar a los jugadores que ficha un montón, ¿no? No obstante, Lille, su Lille, ¿no? Que es el último equipo en el que ha estado involucrado. Ha sido, pues, el equipo que más plusvalías ha obtenido por ventas de jugadores en los últimos años. Es impresionante lo que ha conseguido con el Lille. Y dos, que es capaz de llegar a proyectos que no están pasando por un buen momento y hacerlos ganadores completamente, ¿no? Ha ocurrido ya con el Mónaco, al que empezó, ¿no? Ha empezado a colaborar con el Mónaco en 2013 y consiguió esa League One y esas semifinales de Champions en 2016-2017. Esa temporada en la que Mbappé estalló. Y, por supuesto, ha ganado la League One este año con el Lille, ¿no? Batiendo a todo un PSG. Un auténtico cazatalentos. Un hombre que, bueno, pues que identificó, como he dicho antes, a Fabinho, a Nicolás Pepe, a multitud de jugadores. A Bruno, el jugador del City. A multitud de jugadores, ¿no? Lemar, sin ir más lejos, también. Todos estos fichados por un coste muy pequeño vendidos por un gran valor, ¿no? Dando mucho dinero a sus equipos. ¿Encaja este tipo de director deportivo en el Madrid? Pues la verdad. La verdad que no es el típico director deportivo que normalmente encaje en un equipo grande. Pero es que el Madrid y el fútbol, en general, están viviendo una nueva época. Y cada vez es más importante detectar el talento joven y conseguirlo, ¿no? Conseguir detectarlo y conseguir ficharlo. Porque ya, digamos, que el Madrid no puede ir a golpe de talonario fichando al jugador que se le antoje, ¿no? Como ocurrió en cierta época, donde el Madrid podía fichar al mejor jugador del Manchester United, después al mejor jugador del Milan, después al mejor jugador del Olympique de Lyon, y así sucesivamente, ¿no? Era continuo. El Madrid siempre podía hacer ese tipo de fichajes. Ahora, no tanto, ¿no? La política deportiva ha cambiado en ese sentido. Y la verdad es que, bueno, pues creo que es un fichaje muy interesante porque además puede conllevar, digamos, que José Ángel Sánchez ya se dedique más en exclusiva a labores de gestión de club, ¿no? No tanto a la gestión deportiva. Y creo que, bueno, pues ahí es donde ha marcado la diferencia. Normal, ¿no? Normalmente José Ángel Sánchez en su trayectoria en el Madrid, bueno, pues manejando las estructuras del club, ¿no? Los entresijos del club y, bueno, siendo, digamos, el director deportivo el mayor responsable de, bueno, pues de buscar talentos por el mundo, de acometer fichajes y de pensar un poco en la configuración de la plantilla. Tiene pinta de que este fichaje se va a producir. Cuando se oficialice, pues ya profundizaremos un poco más en él, ¿no? Pero, bueno, a la espera de esa reunión definitiva la semana que viene, parece que Luis Campos se va a involucrar en la dirección deportiva del Madrid. Y, por último, pues ampliaros un poco el tema de los entrenadores que os he comentado. He comentado que Conte gusta mucho, pero que da miedo. Me da miedo porque, por las exigencias que pueda tener de cara a configurar la plantilla, por sus exigencias económicas, porque a lo mejor el estilo de Conte no encaja exactamente con la plantilla actual, ¿no? Pues tenéis ese vídeo para verlo y que lo explico con un poco más de detalle. Raúl gusta también y a mí me dicen que tiene más opciones de lo que le están dando la mayoría de medios, pero lo que me dicen es que Pochettino es el elegido, que Pochettino es la opción de consensos, el que más gusta en general a todo el mundo que decide estas cosas en el Madrid y que el Madrid está esperando. Está esperando porque la relación de Pochettino con Leonardo pasa por un muy mal momento en el PSG y el club no descarta que el PSG vaya a tomar algún tipo de decisión con respecto a Pochettino. No, evidentemente el Madrid no va a forzar la máquina por fichar a Pochettino, no va a llamar al PSG para intentar llegar a un acuerdo, al menos eso es lo que me dicen. No parece que sea una buena idea hacer eso en el verano que quieres fichar a Mbappé y que sí que vas a tener que quemar todos tus cartuchos para convencer al PSG en fichar a Mbappé. Así que lo que me dicen es que este tiempo de espera, esto que parece que no tiene claro el club a quién quiere y el hecho de que no haya noticias después de la salida de Ciudad se debe a que están dándole margen al tema de Pochettino a ver si se resuelve. Si no se resuelve, si no hay sorpresa, lo que ocurrirá es que serán Conte o Raúl y ahí me dan más opciones para Raúl que para Conte, insisto. Aunque esa información tiene que confirmarse después, pero a mí es lo que me dicen, desde luego. Así que sin más, os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadlo un like y si os gusta el canal, suscribíos, por favor.